a atención nuevas provocaciones de eeuu cerca de la península de crimea puso nuevamente en alerta a la fuerza aérea de rusia según había punto pro turquía le da la opción de prestar a eeuu base militar para llevar a cabo ataques en contra de rusia diario ruso habla que rusia habría utilizado armas de guerra electrónica en contra de aviones de reconocimiento de eeuu caza rusos y bielorrusos realizan patrullajes constantes nuevo radar volador para la fuerza aérea de rusia asusta a la otan los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo y si le gusta esta información nos acompañan con la manito arriba un comentario en la cajita de respuestas y si son nuevos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones aquí está el desarrollo de toda la información para hoy estos son los acontecimientos más importantes del momento mucha atención porque un avión militar de norteamérica se acercó a crimea en las últimas horas y fue catalogado como una maniobra peligrosa incluso muchos residentes de rusia pudieron observarlo según lo que relata el diario había punto pro la nación norteamericana realizó una nueva y peligrosa provocación cerca de las fronteras rusas en las últimas horas enviando aviones militares virtualmente a la frontera misma del espacio aéreo de crimea el avión voló tan cerca de la frontera del espacio aéreo del país que incluso los residentes de la península de crimea vieron a simple vista el avión de reconocimiento hace pocas horas un avión de reconocimiento militar estadounidense se habla del Boeing rc-135w con el distintivo de la llamada homer 39 voló a la frontera del espacio aéreo ruso a una distancia aproximadamente de 15 a 18 kilómetros la junta militar pudo ser observada por vecinos de asentamientos ubicados en la parte sur de la península incluso a simple vista al mismo tiempo la junta ignoró una posible violación de la frontera del espacio aéreo ruso continuando con su vuelo en dirección al estrecho de kertz el propósito de la misión según había punto pro del avión militar norteamericano que despegó de la base aérea en creta sigue siendo desconocido sin embargo es una de las misiones más peligrosas de la fuerza aérea estadounidense en los últimos años se sabe que no se permitieron violaciones de la frontera del espacio aéreo ruso aunque estas provocaciones por parte de eeuu no aseguran en absoluto la eliminación de las tensiones entre la relación entre rusia y la otan de otro lado mucha atención porque turquía está analizando justificar y proporcionar bases militares para un ataque contra rusia para los eeuu y la alianza de la otan turquía podría permitir que sus socios de la otan utilicen bases militares ubicadas en su territorio en caso de un conflicto armado gran escala entre la alianza y rusia incluso en el caso de enfrentamientos entre los ejércitos ucraniano y ruso en donbass esta dirección brinda una oportunidad según el ejército de norteamérica para el traslado operativo de sus bombardeos y casos a la frontera rusa si en esencia en la base militar de la otan más grande de la región y la más cercana de la frontera rusas la situación se viene agravando rápidamente esto se nota tanto en rusia como en la otan y la reciente aparición de aviones de reconocimiento sobre el donbass y cerca de la frontera rusas indica que estados unidos y la otan pretenden recibir datos operativos en caso de un conflicto armado a gran escala citamos las siguientes palabras hay una gran cantidad de bases aéreas militares en europa pero la mayoría de ellas no podrían brindar un servicio completo a los aviones de la otan la base aérea más grande de europa central la ramsen se encuentra a una distancia de más de 2.200 kilómetros mientras que la base aérea turca de insidik se encuentra a la mitad de la distancia y aquí se pueden desplegar una gran cantidad de aviones de combate señala el especialista algunos analistas de eeuu han señalado que turquía bien podría también no prestar sus bases a eeuu porque esta última estaría ubicada en la zona de destrucción de los misiles aéreos del país ruso sistemas de defensa aéreos s-400 desplegados en base aérea del keiminin lo que permitiría derribar cualquier avión mientras despega en territorio de turquía por primera vez rusia utilizó armas electrónicas desconocidas contra aviones de la fuerza aérea norteamericanos el comportamiento provocador de la fuerza aérea norteamericana cerca de la frontera rusas ha obligado al ejército ruso a usar armas electrónicas desconocidas contra la aviación militar de eeuu se supo que han utilizado medios desconocidos de guerra electrónica y contra medidas electrónicas de la placa y 114 ll que al mismo tiempo prueba nuevas armas que se espera que se utilicen en aviones militares rusos en un futuro próximo el hecho es el uso de las armas electrónicas y l 114 ll se registró este 28 de diciembre según el recurso de información del reporter los nuevos medios de guerra electrónica resultaron ser efectivos que la misión de la aeronave militar estadounidense que realizaba reconocimiento frente a la costa sur de crimea que se vio interrumpida citamos las siguientes palabras rusia probó sus nuevos sistemas de guerra electrónica y otros equipos en el molesto avión de reconocimiento de la armada de los eeuu que literalmente se instaló en el mar negro y no pudo seguir su curso los recursos de navegación de monitoreo pudieron detectar la proximidad de los aviones específicos rusos y estadounidenses el avión de patrullaje antisubmarino boeing p8 poseidón de la armada de los eeuu voló cerca a las costas de desde la lejana base aérea de singonela en sicilia italia un ILL 114 ll voló hacia nosotros desde sinferopol después de encontrarse sobre el mar y los aviones comenzaron a dibujar círculos avalados bailando en el aire comunicándose entre otros que si probablemente a los estadounidenses no les gustaba mucho el vecindario inusual porque no se demoraron dijo el periódico en las imágenes que fueron presentadas se ve un patrón de vuelo bastante inusual de un avión militar estadounidense lo que realmente indicaría que el avión fue atacado por sistemas de supresión electrónicos desconocidos y la fugacidad de la misión indica que la misión fue interrumpida por estos sistemas de guerra electrónica utilizadas por la fuerza aérea del país ruso cazarrusos y bielorrusos realizan patrullajes conjuntos el ministerio de la defensa de rusia informó este miércoles de las operaciones conjuntas pero también se menciona exactamente que las zonas se patrullaron cazarrusos y bielorrusos ruso y bielorrusia sin embargo tienen una unión formal denominada una unión estatal han llevado a cabo este tipo de vuelos anteriormente sobre las fronteras bielorrusas de hecho mince informó el sábado debido al incremento de los vuelos de diversos tipos de aviones en las cercanías de la frontera de bielorrusia y con el fin de evitar la violación del espacio aéreo decidió con moscú enviar aviones de combate sub 30 sm bielorrusos y rusos a patrullar la frontera con bielorrusia la cooperación militar entre ambos vecinos se han incrementado en los últimos meses en septiembre pasado rusia envió casas a bielorrusia para crear un centro de preparación conjunta y patrullar las fronteras de ambos países este anuncio tuvo lugar en el contexto de la crisis migratoria fronteriza bielorrusa polaca y las crecientes tensiones entre rusia y occidente con ucrania en el centro este martes el gobierno de bielorrusia catalogó de tensa y poco previsible la situación en sus fronteras con polonia letonia y lituania al mismo tiempo que ha remitido contra la unión europea y la organización del tratado atlántico norte otan por ignorar los compromisos internacionales mucha atención porque un contratista de la defensa entregó un radar volador de largo alcance a 51 mejorado a las tropas rusas y esto pues tiene pensando a la otan el avión se ha convertido en la séptima plataforma aerotransportada y que fue entregada a las tropas según tas estamos hablando que el grupo vega parte de rusia electronics holdings y la corporación tecnológica estatal rostec y también aircraft company berief que hace parte de un aire aircraft corporation de rostec entregaron un avión de control de vigilancia aérea de largo alcance a 50 u mejorado a las fuerzas aeroespaciales de rusia el rostec oficina de prensa informó este miércoles que el avión se ha modernizado bajo el programa de renovación a gran escala de la flota de aviones de vigilancia aérea de largo alcance según lo estipulado en el plan de adquisiciones de defensa el avión puede detectar fundamentalmente nuevos tipos de aviones y simultáneamente podría arrastrar un mayor número de objetivos y guiar un número de combatientes hacia los objetivos de la modificación anterior dijo la oficina de prensa en un comunicado el radar volador de rusia mejorado y está equipado con nuevos sistemas enfatizó rostec el a 50 u modernizado recibió una mejor electrónica de mejor rendimiento y más rápida lo que aumenta las capacidades funcionales del software la aeronave también está equipada con un sistema de instrumentación de navegación un equipo moderno más ligero y aumenta el alcance operativo del avión y el tiempo de la realización de combate tareas de una frontera designada dice el comunicado el trabajo para actualizar el avión de vigilancia aérea a 50 al nivel del a 51 continúa dijo el ceo de vega group que ha dicho que continúan trabajando para actualizar el avión operativo a 50 al nivel de a 51 y en la séptima plataforma aerotransportada que ha sido entregada a las tropas estamos planeando entregar el próximo avión en 2023 y toda la oficina de prensa de rostec el director ejecutivo el a 51 diseñado para detectar rastrear e identificar objetivos aéreos terrestres y navales transmite datos relevantes a los puestos de mando guiar a los combatientes hacia objetivos aéreos y abrir de combate de primera línea a objetivos terrestres y navales y esto pues tiene preocupado a la otan por este nuevo juguete que le han entregado a leymir putin especialmente a las fuerzas aeroespaciales rusas en caso de alguna amenaza posterior a las tensiones que se están viviendo entre ucrania y rusia llegamos a la parte final de este vídeo agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía si han llegado y son nuevos en nuestro canal los invitamos a que se suscriba active la campanita roja de notificaciones y nos dejes un comentario en la cajita de respuestas muchas gracias y yo los bendiga por su sintonía y por su apoyo nos escuchamos en el próximo contenido